¡Hola, hola, LiliTubers! ¿Cómo están todos ustedes, amigos? Espero que muy bien, yo ya aquí en casita. ¿Qué creen? Que ya estamos en un dominguito, yeah, dominguito familiar. Y ya son las... ¡Uy! Ya son las casi cuarto para las cuatro, amigos, ¿no? Ya está tardecito. ¿Qué creen? Que les voy a contar que hoy dominguito me agarró la hueva, pero cañonamente, o sea, y no me quería soltar, amigos. Con decirles que ni siquiera me quería... ni siquiera me paré a desayunar. O sea, ya con eso les digo todo. Uy, si mi mamita me escuchara, me va... Ya escucho a mi mamiringa decirme, ¡Ay! Pero que no entiendes que el desayuno es la comida más importante del día, como que te malpasas, te va a hacer daño. ¡Ay! Sí, sí, porque sí, mi mamita siempre nos decía eso, ¿ven? Pero, mamita, tú no te preocupes, que ahorita ya comí algo y ya no me... Nada más fue el día de hoy. No me voy a dar una chinga, ¿no? Y el chiste es que, pues, ya me levanté porque ya dije, no, la huevonita y saguda me está atacando, amigos. Me quiere agarrar bien fuerte y no me quiere soltar. Entonces me levanté, me di un bañito, ya saben, aquí. Y dije, no, ahora sí les voy a grabar un videíto a todos mis Lilitubers hermosos. Y este... Y pues ya el chiste es que los nenes no están porque se fueron con el señor de la casa a caminar. Dijeron que iban a ir a caminar, que porque querían ir a explorar y que no sé qué. Y como estamos un poco... Y estamos molest... Bueno, yo estoy molesta con el señor de la casa. Pues ni siquiera me invitaron, pero es mi guay. Tampoco quería ir porque hace mucho frío. Y pues yo me voy a poner a hacer un flan napolitano. No, no es cierto, un flan napolitano, no. Un pie de queso, miren. Aquí tengo mis cositas. El otro día las compré. Esa es la leche condensada. Y yo me acuerdo que cuando hacía el pie de queso, mi mamiringa, molíamos la galleta maría con... Creo que mantequilla y no sé qué otra cosa. Y hacíamos la masita. Pero amigos, yo bien práctica, miren. Me compré este que ya tiene la galleta en el molde. Entonces digo, pa' que... Ya saben que yo me busco todo lo facilito, ¿no? Entonces voy a hacer este, un pie de queso. Pero Orion quiere ayudarme. Entonces le dije que lo iba a esperar. Ay, déjenme, voy a tomar una... Me voy a sentar. Este, le dije que lo iba a esperar y que lo empezábamos cuando él regresa. Que mientras, pues iba a este... A llamarle a mi mamiringa para que me pasara la recetita del, del, este, pie de queso. Entonces, ¿qué más? ¿Y qué creen, amigos? Que hoy tenemos planes de ir y de llevarlos a todos ustedes a las luces de Navidad. ¡Yay! Yo la verdad es que ya tenía un buen rato que quería ir, pero no... Yo dije, tengo que encontrar el día que no esté tan, tan frío. Porque, déjenles cuento que el año pasado fuimos en un día que estaba súper frío, amigos. Y no, los nenes no se querían ni bajar del carro. Ya cuando llegamos ahí, como que ya entraron un poquito de la emoción y todo ese rollo. Pero no quisieron esperarse mucho tiempo porque hacía mucho frío. Y hoy la temperatura, según esto, según yo chequé, amigos, y la temperatura va a estar en 66, más o menos. Entonces, no está tan frío. Y pues vamos a ir como eso de las 5, yo calculo, 5 y media. Que ya, ya oscureció para, para que veamos todas las luces, ¿no? ¿Qué les parece? Ya ven, les prometí que los iba a llevar y allá nos vamos a ir. Y pues mientras llega el amore y los... ¡Ay, que no es el amore! Mientras llega el señor de la casa, este, voy a doblar una ropita que no terminé de doblar el día de ayer. Y que me hace falta. Y pues, a ver, ¿qué más hago? Ahí los veo más tardecito, ¿ok? Veme pasando los huevos. Uno. Necesitamos 5 huevos. Uno. Uno, ok. Dos. Dos. Tres. Ok. Cuatro. Cinco. Muy bien. Ahora vamos a comenzar. Aquí están todos los ingredientes, amigos. Necesitamos el molde, una lechera, queso Philadelphia y unas gotitas de limón. Ahora es el primero ingrediente. El primer ingrediente, vamos a poner 5 huevos, pero los vamos a vaciar aquí por si se nos llega a ir una cáscara o algo, no se nos vaya ahí. Vamos a, pégale así, pégale y luego duro. Así, ya. Y ahora mete tus dedos aquí, espérate, deja yo uno, va a ser el mío y luego tú el tuyo. ¿Ok? ¿Ok? Uno. Entiérrale tus dedos, mi amor. Así, ándale, así, así. Así, entiérrale tus dedos. Uno. Háblenlo. ¡Ay! Es como lo hago. Ok. No, está bien, no se le fue ninguna de las cáscara. A ver, dame ese pedacito de cáscara que se me fue. Ok. Dos. ¿Cuántos más faltan? ¿Cuántos más faltan? Tres. Ok. No te limpiaste la ropa. ¿Qué? Nuestra servilleta te limpiaste la ropa, mi amor. ¿No? Digo así. Sí, sí. Chismón. Tres. Déjalo, voy a vaciar aquí ya. Nada más era para asegurarnos que no, que no se le fuera a ir cáscara, ok. Tú, ese es el número. Cuatro. Un segundo. Cuatro deditos. Sí, cuatro huevos. Duro. Así es. Bueno, ya lo he hecho yo porque ya sí me estás corriendo. Cuatro. Tú tienes el cinco. ¿Duro, papi? No tengas miedo. Bueno, no tan duro. ¿Duro? A ver, te ayudo. No, no lo eches. ¿Por qué lo echaste aquí? Oh, no. Ahí está, ahí está ahí. Ya le está echando la cáscara, amigos. No fue de propósito. Aquí. Entiérrale tus deditos. Ábrelo ahora. Ahí está. Yeah, escucha. Ahora vas a darlo allá. Ahí. ¿Ya? ¿Sí quedó? Ahora vamos a echar este queso Philadelphia. ¿Ahí? ¿Philadelphia? Y lo vamos a echar ahí. Espérame, déjalo agotar. Quizá no has hecho queso Philadelphia. No te limpies de la ropa, mi amor. I used the napkin first. Yeah, the napkin first. Ok. A ver. ¿Vaséalo ahí? ¿Todo? Sí, todo. Con cuidado, ok. ¿En la pequeña? No, no, no. Aquí. Necesito traer una espátula. ¿Para mezclar? Para la... Cuidado. Y ahora el otro ingrediente que vamos a usar... Adivina cuál es. Leche. Lechera. Es leche condensada. ¿Qué significa eso? Condensed milk. Condensed milk. Y ahora vamos a vaciarlo aquí. Yo, yo quiero... Ok. Yo lo quiero. Agárralo. Así. Ándale así. Todo, todo, amigo. Y ahora con la espátula saca lo que quede ahí adentro. Y mientras Orion termina de vaciar la lechera muy bien, les voy a hacer un recuento de lo que llevamos aquí en el vaso de la licuadora, que son los 5 huevos, la lata de la lechera y un queso Philadelphia, más aparte después de eso le vamos a poner unas gotitas de limón. No tiene que ser medio limón completo, solamente pueden ponerle unas gotitas si el limón está muy grande. Después de eso lo vamos a cubrir muy, muy bien y lo vamos a licuar y que se esté ahí licuando bien, bien, perfectamente. Cuidado si lo hacen con los nenes, no se me vayan a desmayar como aquí Orion, casi se me desmaya por el ruido. Ya después de que esté bien licuado, lo que vamos a hacer va a ser vaciarlo ya por último en el recipiente o en su molde, ya con la galleta colocada. Y recuerden que si no tienen este molde y ustedes quieren hacer la galleta, solamente es galleta maría con mantequilla, lo licuan y hacen una masita y la ponen alrededor de su molde y listo. ¿Qué haces Orion? Miren amigos, tenemos al guardián del pie de queso. ¿Qué haces mi amor? Miren, ahí está nuestro pie. Ay, 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 qué susto. ¿Qué no, 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 es que nadie se le acerque al pie o qué? Bueno, pues ya se está, ya está en el horno amigos, ya vamos a esperar unos 15 o 20 minutos y a checarlo mientras tanto pues vamos a comer. Amigos, ya quedó mi pie. Ya se nos andaba chambuscando. Ya se ve un poco morenita, a ver, ustedes dicen que la apariencia no importa, lo que importa es el sabor, ya veremos, ¿no? Pues cómo ven. A ver qué tal quedó. Si no es que el señor de la casa me dice, a mí se me olvida. Lilitubers, espero que les haya gustado esta receta, de verdad que este pie está riquísimo y no es porque sea una receta de mi mamiringa, de verdad es muy, muy rico. Bueno, y no se pierdan el siguiente vlog porque ahí sí ya me los llevo a que veamos todos juntos las luces de Navidad, ¿ok? Les mando muchos besos. Adiós. Mua. 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 Gracias.